Aquí en Puebla, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado, Blanca Cruz García, informó que hoy que comienza el cómputo, está pidiendo a todos los políticos, a todos los partidos, a todos los candidatos, tener un proceso civilizado y ordenado para permitir que los propios representantes de los partidos y las autoridades electorales lleven a cabo el conteo de la elección. Hemos dado cuenta de hechos y actos de violencia acontecidos en algunos de nuestros consejos municipales, dañando o destruyendo documentación electoral. Es en este contexto que desde esta autoridad electoral hago un firme llamado a las dirigencias y liderazgos de los partidos políticos, a las personas candidatas que están contendiendo a los distintos cargos, a sus militantes y simpatizantes para que generen condiciones de armonía y sana competencia y permitan que esta etapa trascendental de los cómputos finales de las elecciones transcurran en paz y civilidad.